Una apelación ante la sección decimonovena de la Audiencia Provincial Civil de Madrid ha permitido obtener la nacionalidad española a una ciudadana cubana cuya solicitud había sido denegada por el Consulado General de España en La Habana porque en el momento de su nacimiento su madre estaba casada con otro hombre que no era su padre. El Consulado entendió que el padre no era la persona que figuraba en la inscripción de nacimiento de la ciudadana sino el nombre o el hombre con el que estaba casada su madre cuando ella nació. Parece un poco confuso pero no lo va a explicar quién, quién lo logró. Conversamos con el abogado hispano cubano Ariel Fraga quien ganó el pleito y nos explica. Bienvenido y muchas felicidades y muy buenas noches para ti en Barcelona. Gracias Mario, ¿cómo estás? Muy, muy contento de escuchar esto porque es otra alternativa para mucha gente que tal vez ha estado en esta misma situación igualmente que esta joven que tú ganaste el caso le negaron la posibilidad de la ciudadanía española. Cuéntanos. Sí, realmente era el criterio, era uno de los criterios más antiguos que reinaba en el Consulado General de España en La Habana. Era un criterio que tenía su fundamento jurídico. No era una cosa loca. O sea, era una cosa que tenía un fundamento jurídico. Lo que pasa es que nosotros entendíamos que no estaba bien aplicado en el sentido de que nosotros entendíamos que esa presunción de paternidad que rige a favor del marido se había desvirtuado cuando los padres fueron a inscribir a la niña en el registro civil cubano y que hubo un registrador civil cubano que valoró esa presunción de paternidad y entendió que estaba desvirtuada y que el padre de esa menor era el que estaba manifestando la declaración de filiación. Con lo cual, nuestra defensa fue, en base era sencilla. Nosotros le dijimos al juez, mire, hay una filiación paterna acreditada por un registrado civil cubano en un documento público, porque el certificado de nacimiento es un documento público y era un documento indubitado. No había nada que se dudara de esa filiación. De hecho, el argumento del consulado tampoco era tan alocado, como digo yo, porque en primera instancia ganó el abogado del Estado, quien representaba al consulado de España. Lo que pasa es que nosotros recurrimos en apelación la sentencia de primera instancia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es el Tribunal de Apelación, y ahí logramos que se reconociera nuestras pretensiones y afortunadamente... Claro, Ariel, mucha gente en los Estados Unidos te está viendo y para muchos está llegando esta gran noticia que conocen de casos de otros menores de edad en su momento que también les fue negada esta posibilidad por esta misma práctica. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué pueden hacer? Mira, importante, Mario. Si ese menor de edad, que ahora puede ser ya mayor de edad, puede tener más de 18 años, su papá o su mamá se hicieron españoles por la pasada ley de memoria histórica, califiquen esta ley de memoria democrática por el supuesto 3, porque son hijos mayores de edad cuyos padres se hicieron españoles por la pasada ley de memoria histórica, con lo cual pueden perfectamente preparar su caso y presentar lo que se lo van a... que lo deben conceder sin ningún problema. Claro. Estamos a punto de entrar ya en el mes de abril. Esta vigencia es hasta octubre. Estamos hablando de la memoria democrática. ¿Qué pueden hacer las personas si aún quieren aspirar a esta posibilidad de hacerse ciudadanos españoles a través de la memoria histórica? A ver, la ley en principio vence en octubre del 2024, pero la propia ley establece un año de prórroga especial y ya el gobierno de España, a través de uno de sus ministros, se ha pronunciado de que lo van a prorrogar. Normalmente lo prorrogan. Esto ya pasó, Mario, con la pasada ley de memoria histórica, la de Zapatero, que fue por dos años y la renovaron por un año más. Con lo cual yo creo que si el gobierno de España se mantiene, porque eso es otra cosa, esta ley es una ley que aprobó el gobierno del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Si se mantienen en el gobierno, tendremos ley seguramente hasta octubre del 2025. Con lo cual es cuestión de preparar los casos e irlo presentando. Siempre hay que presentar el caso antes de que vence la ley. Hombre, mejor presentarlo ahora y te quitas dudas de si se va a poder renovar o no, porque todo depende, Mario, de que el gobierno de Pedro Sánchez siga en el gobierno. Entonces, si el gobierno de Pedro Sánchez termina la legislatura, tendremos ley hasta el 2025, sin ningún problema. Tremendo. Pues estaremos pendientes y seguro que muchas personas están haciendo uso de esta oportunidad de poder salir de Cuba. Ya vemos lo que está sucediendo, pues es una oportunidad legal de hacerlo, ¿no? Sí, realmente esta sentencia, lo bueno que tiene, Mario, es que a ese grupo muy grande de hijos de españoles que pudieron optar por la pasada ley y se les negó el derecho y que se les estaba denegando ahora por esta ley, van a poder tener una segunda oportunidad. Y eso es invalorable. Tener un pasaporte español puede representar una gran segunda oportunidad. Pues aquí tenemos una página que nos has dejado, fragaabogados.com para cualquier consulta, ahí lo pueden, lógicamente, consultar. Un abrazo en la distancia. Gracias, Ariel, y qué buena noticia. Otro para ti, Mario. Gracias. Chao. Ahora les cuento que este fin de semana hubo elecciones del Partido Demócrata en Puerto Rico. Nuestra colega Viviana Torres nos pone al tanto de lo que ocurrió en la isla. Saludos y muchas gracias. Gracias. Gracias, efectivamente.